Ecuador será para Cristo, todos juntos vamos a trabajar Ya los campos están listos, ya es la hora de cosechar El Señor nos ha hablado, que el Ecuador nos va a entregar Adelante, adelante hermano, el Movimiento Misionero Mundial Amén, a su nombre Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales Les saluda el Pastor Eugenio Macías, encargado de la obra del Movimiento Misionero Mundial acá en el Ecuador En esta oportunidad para invitarlos a través de las redes, los que puedan venir Estamos acá de nuestra fiesta espiritual Sí hermanos, de nuestra convención nacional Estará predicando el Pastor José Arturo Soto, nuestro Presidente Mundial Estará predicando también el Pastor Álvaro Rivera de Puerto Rico El Supervisor del Perú, el Pastor Luis Mesa Bocanegra El Pastor Eduardo Macías está viniendo Y hermanos, van a ver testimonios Hay testimonios de vidas cambiadas De enfermos sanados Personas angustiadas, traumadas Queremos decirles que el Ecuador está en victoria Que el Movimiento Misionero Mundial se mantiene estable Así que hermanos, les estamos invitando Este 27, 28 y 29 de agosto En nuestra convención nacional En doble turno Comienza el viernes en la noche Sábado en la mañana Sábado en la noche Domingo en la mañana Y domingo por la noche Escuchará testimonios Escuchará hermanos especiales Cánticos Y sabe qué Milagros Llegarán hasta sus hogares Hasta su casa Que entonces usted no puede venir hasta acá Pero allí donde usted está Va a recibir la bendición del Señor Así que no se olvide Avísenle a su familia Que el Ecuador está de fiesta El Movimiento Misionero Mundial De Ecuador está de fiesta A su nombre El Señor nos ha hablado Que el Ecuador nos va a entregar Adelante, adelante hermano Del Movimiento Misionero Mundial Adelante, adelante hermano Del Movimiento Misionero Mundial Amén 31ª Convención Nacional Del Movimiento Misionero Mundial En Guayaquil, Ecuador